I'm a Latin Angel Nos fuimos a volar con nuestras salas a Madrid y Olé. Recorrimos sus calles, sus plazas, el Palacio Real, vivimos la experiencia de ir a la Plaza de Toros y una de las citas obligadas en Madrid de las Latin Angels es ir a visitar el inmunitario Estadio Santiago Bernabéu, Casa del Real Madrid. Nos alojamos en unos hoteles con mucha personalidad, tanta que tienen nombres propios. Por la noche llegó la diversión en la disco más divertida de Madrid donde asisten muchas personalidades famosas. También tendremos a las hermosas Latin Angels de este destino.